hola a todos mi gente bella mi gente linda mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 y vamos a hablar en este momento nada más y nada menos de qué están haciendo los iraníes en venezuela hemos tocado este tema en muchas ocasiones en cuanto a las tierras que se le dieron en cuanto a la parte energética pero hoy me voy a enfocar es precisamente en esta última en qué está haciendo en la parte energética irán la empresa estatal iraní de reparación de plantas eléctricas aspira a conseguir un contrato para realizar grandes proyectos en venezuela el director general de la compañía de reparación de plantas eléctricas de irán dijo el día de ayer que la empresa había llegado a un entendimiento inicial con el régimen venezolano para realizar una gran cantidad de trabajos de reparación de unos 10 gigawatts de capacidad de centrales eléctricas en venezuela masoud moradi dijo que el contrato podría concretarse en una próxima visita del presidente del presidente del parlamento iraní mohammad vaquer calibaf a venezuela somos capaces de responder a la demanda de 10 gigawatts de reparaciones de centrales eléctricas de venezuela completamente por nuestra cuenta dijo moradi el anuncio se produce en medio de una creciente cooperación económica y energética entre irán y venezuela ya que ambos países tratan de compensar los impactos según ellos que son los culpables de la situación del país de las sanciones estadounidenses en lo que tiene que ver con los sectores energéticos en otras palabras la electricidad las empresas iraníes han contribuido a proyectos energéticos a gran escala en venezuela en los últimos años esto incluyen planes conjuntos para impulsar la producción de crudo y gasolina del país la visita de nicolás maduro a teherán en el mes de julio le permitió profundizar estos lazos entre el gobierno teocrático de irán y de venezuela bien les explico la noticia para que me entiendan hay una propuesta por parte de irán no sólo ahora de sembrar o de seguir trabajando en la parte de la petrolera que no les ha ido tan bien porque recordemos que toda la estructura de pevesa toda la maquinaria todos los repuestos son norteamericanos quien explotó y le dio forma a esto que tenemos hoy en día en venezuela que es la joya de la corona a los venezolanos esta fue construida con puro material norteamericano repuestos norteamericanos y aún cuando los iraníes tienen su propio conocimiento y tienen sus propias maquinarias para hacer las explotaciones del crudo no han podido concretar cómo reparar los venezolanos porque porque no manejan tecnología estadounidense por esta razón no han avanzado así hayan despedido personal así hayan tratado de mejorar las cosas lamentablemente no han podido porque no es su manera de trabajar con tecnología americana ellos en irán tienen solamente piezas iraníes y trabajan con su propia maquinaria reemplazarla en venezuela significa dejar por mucho tiempo desconectado lo que es el sistema productivo y empezar desde cero lo que tomaría meses o inclusive años para poder actualizarlo al estilo de tecnología iraní por esta razón ellos en esa parte no pudieron y se está tratando de meter en lo que es el agro venezolano con lo de las tierras que le cedió prestó alquiló vendió no sabemos o le regaló nicolás maduro porque todavía no está claro qué fue lo que pasó con esas hectáreas ahora cuál es la propuesta que está metiendo seguirán en venezuela de ellos reparar todos los las plantas en o las centrales eléctricas del país para abastecer 10 gigawatts y poner a venezuela a que no le falte la luz la electricidad ahora ellos quieren conseguir ese contrato y están a la espera no sé si es que están esperando que eeuu de algún tipo de licencia o están esperando a que nicolás maduro firme el contrato con la llegada del presidente de irán que viene en los próximos días a venezuela entonces la interrogante allí es ver qué va a pasar porque de ellos meter la mano ellos aseguran que van a hacer una transformación en cuanto a la parte eléctrica y van a remodelar todo el sistema de centrales eléctricas para que venezuela no tenga problemas en la parte eléctrica no sé cómo te parezca esta noticia yo creo que ya estamos cansados de tanta oscuridad y de tanta zozobra que realmente todos los venezolanos por muy iraníes que sea y por muy socialistas que sea y por cómplices que sean más de uno está dispuesto a que bueno vengan y pónganos la luz porque se nos daña la comida en la nevera se nos dañan tantas cosas a veces no podemos trabajar por falta de luz el internet se cae muchas veces por falta de luz entonces que venga la mano de donde venga digo yo en mi manera de pensar qué es lo que están pensando la mayoría no sé qué opinas tú no sé si estoy equivocado déjamelo en acá de comentarios pero lo que está planteando irán me parece bueno porque como le digo no hay más nadie que esté perfilándose a venir a reparar el problema energético cuando vinieron los chinos a los chinos no les funcionó los cubanos no van a venir a hacer eso porque ellos están en peor condiciones que nosotros entonces me gustaría conocer qué piensas tú estarías de acuerdo a que los iraníes vengan y renueven todo lo que el sistema eléctrico y reparen todas las centrales eléctricas del país si no porque déjame en la cara de comentarios y me voy a despedir con la frase del día y la frase del día nos la regala abraham lincoln padre de la patria americana que dijo lo siguiente la mejor forma de predecir el futuro es creándolo repito la mejor forma de predecir el futuro es creándolo hay mucha gente que pierde su tiempo en fanatismo buscando quien le diga por dónde ha de seguir que le muestre a través del tabaco el cigarro las cartas el café lo que sea que le muestre cuál va a ser el futuro no hay nada más hermoso que uno como cristiano entienda primero que nuestra vida le depende depende de dios y número dos que podamos entender que nosotros construimos nuestro camino bien lo decía el poeta caminante no hay camino se hace camino al andar tú eres quien decide hacia dónde navegas el barco hacia dónde hacia qué dirección vas a mover tu vida prepara tu mente y tu corazón para crear un futuro que sea agradable que sea próspero que sea bendecido solamente tienes que formarlo tú está bien dios en nuestro centro de la vida pero él nos deja a nosotros lo que se llama como libre albedrío tú decides lo que quieres ser dios no te va a poner algo en la cabeza y te va a obligar quiero que hagas esto no si tú quieres un futuro próspero trabaja en pro de ello y quieres un futuro lleno de pobreza y miseria pues quédate en tu zona de confort no te renueve no hagas nada no trabajes extra no hagas nada porque quieres sentirte cómodo cómoda cómoda en el momento pero lamentablemente estás perdiendo porque porque no quieres crear tu futuro yo soy una persona que he creado mi futuro desde niño y soy feliz por lo que tengo y por lo que consigo producto de mi trabajo de mi esfuerzo de mi dedicación y contando siempre con la bendición de dios y el temor de dios en que todo lo que hago sea honesto sea íntegro de mi parte ok así que si quieres predecir un buen futuro para ti no gastes plata en brujos no lo necesitas conéctate con dios y empieza tú a trabajar y a crear tu futuro este es el consejo que te da tu hermano y amigo filósofo 777 si quieres seguir este consejo de crear tu futuro en la descripción de este vídeo hay dos enlaces donde yo te muestro 30 cursos para que aprendas a ganar dinero estudiando desde casa haciendo formándote como una autodidacta 100% online y desarrolles tu capacidad para vender tus servicios de lo que has aprendido y empezar a ganar dinero no tienes que andar corriendo de venezuela para otro país a buscar de dónde saco donde consigo un trabajo dejo casa dejo familia dejo todo vendo todo no 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 es necesario hacerlo no tienes por qué hacerlo así que la respuesta te la estoy dejando allí es un aporte todas las semanas subimos cursos así que si te interesa ve a la descripción del vídeo ahora sí me despido un abrazo rompe costillas bendiciones para todas y todos sígueme en tiktok como arroba escuela para millonarios y sígueme también en tiktok como filósofo 777 usa bendiciones para todas y todos para todos sígueme también en tiktok como filósofo 777 a 977 le sigue en tiktok como un poco más terminado por ponerse todo chacete y para todos sígueme y que así sucede mucho que no como si tiene que tener aquí en todos sígueme y que si lo que fija la p sheilita sea que podría llamar dinero también en tiktok y hubiera que tener aquí en tiktok como un poco más importante de mi